En el área rural de Buenos Aires, Cauca, la misma región donde se presentó la muerte de los 11 soldados en combates con las FARC, al día siguiente fueron asesinados por hombres de civil fuertemente armados, seis comuneros indígenas del Cabildo Cerro Tijeras. Según el dirigente Nazariberto Yalanda, estas muertes no producen la misma reacción en el gobierno, ni en la gran prensa, ni en los opositores al proceso de paz, porque no son cometidas por la insurgencia, sino por grupos de la extrema derecha. No ha habido la misma respuesta, eso es lo triste, asesinan o masacran realmente 11 soldados, el pueblo colombiano se levanta, los sectores radicales que están en contra de la paz dicen lo que quieran, el Estado también se pronuncia, pero se mueren unos indígenas, no afecta, parece que el uniforme fuera la diferencia y no, aquí es la vida. Aunque las autoridades ancestrales de la zona no tienen confirmados los autores materiales de estos asesinatos, para ellos resulta muy raro que esto haya pasado y ni los militares ni las autoridades judiciales que hacen presencia en el lugar se hayan percatado. Se dice que son camionetas, que andan, que las ve todo mundo, menos la justicia, es como lo paradójico, pero es muy triste y yo creo que ante esto lo que está haciendo el llamamiento en el caso de la organización indígena es que vamos a tener que tocarnos toda la zona norte. Este líder indígena aseguró que es muy rara la forma como se han presentado los acontecimientos en el norte del Cauca y en particular las reacciones de los sectores opuestos al proceso de paz ante la muerte de los 11 soldados en Buenos Aires. Pero últimamente uno termina viendo que ya se dan un tipo de acciones con muchas dudas, uno no sabe si esto realmente fue la masacre de unos soldados por parte de la guerrilla o son las manos oscuras que le quieren meter al proceso de paz para que esto no exista. Para Ariberto Yalanda es claro que se deben sostener los diálogos entre las FARC y el gobierno nacional, a pesar del sabotaje que adelantan los beneficiados económicos y políticos de esta guerra, donde solo mueren los jóvenes pobres de Colombia.